¡Falta personal! ¡No podemos trabajar! ¡Porque falta personal! ¡No podemos trabajar! De aquí del hospital Luis Bonilla Castillo Matoncita, el personal de enfermería ha decidido en el día de hoy ponernos en paro, por las siguientes razones. Para darles un secreto en la población que el hospital de Enagua está siendo remozado. Entonces todos los pacientes, tenemos un flujo grande de pacientes para nosotros. Miren, este es el personal con el que contamos. Exigimos a los enfermeros de Enagua que vengan a dar apoyo, porque aquí está todo su personal. Desde médicos, licenciados y conserjes y todo el personal venido, y ellos se niegan a venir aquí a dar apoyo a nosotros. El flujo de pacientes es demasiado grande para 18 enfermeros que están en el hospital, para cubrir el área de cirugía, de internamiento, de consulta y de todo. Desde hoy estamos en pie de lucha hasta que nuestras demandas sean atendidas. Da la pena, no da pena con la población, porque la población directamente es la más afectada, pero no podemos seguir trabajando, por falta de personal. ¿Y qué le dicen las autoridades médicas de aquí, de la provincia? Ellos están recién reunidos en estos momentos, no sé si en qué quedaron, estamos en espera de eso, de que nos dejan una respuesta. Y como les reiteré ahorita, hasta que no nos dejan una respuesta, estaremos en pie de lucha. Porque no podemos, no podemos, miren, miren, somos muy pocas personas para cubrir el hospital entero, más toda la demanda que nos está llegando ahora, porque el hospital de Enagua está siendo remozado, como les dije ahorita. Unida, es verdadera, unida, jamás serán vencidas.